... Buenos días, estamos aquí para presentar el sexto campus multideporte del Alfaz del Sol. Dará comienzo del 24 de junio al 30 de agosto. Este año el lema es Educamos Jugando. Es un campus muy consolidado, es nuestro sexto año. Tenemos más de 10 años de experiencia dentro de la educación deportiva... ...y queremos informaros de que el próximo día 24 de junio... ...nuestras puertas abrirán para todos los pequeñajos de la comarca... ...y estaremos hasta el día 30 de agosto. Nuestro campus de referencia se compone de áreas deportivas... ...guarderías especializadas desde los dos años... ...piscinas exteriores e interiores... ...servicio de comedor... ...y una amplia gama de juegos y atractivos... ...para que los niños se diviertan durante todo este verano. Nuestra forma de trabajar es por semanas... ...podemos contratar el servicio de campus... ...a través de las semanas que bien a los padres le interesen... ...podemos coger desde una hasta las 10 semanas que vamos a trabajar este año. El servicio de comedor es una opción... ...aunque se puede trabajar por semanas... ...también pues si un día es necesario que el niño se quede a comer... ...porque sale algún imprevisto... ...pues no tendríamos ningún problema. Comentar que todos los profesionales que trabajan con nosotros en Alfaz del Sol... ...están muy formados para trabajar con niños... ...en el área del deporte... ...en el área de las manualidades... ...en el área muy infantil... ...y bueno pues... ...comentar que... ...que estáis invitados a conocernos... ...a venir, a preguntar... ...y a informaros dentro de lo que es.